Tropas del Ejército Nacional lograron neutralizar dos cristalizaderos dedicados a la producción de base de coca en el oriente antioqueño. La primera de las operaciones se llevó a cabo en la vereda Barro Blanco del municipio de Concepción por unidades de la Cuarta Brigada. El material incautado suma 6.840 galones de insumos líquidos y 5.833 kilogramos de insumos sólidos. El ejército dio a conocer también que dos militares y un policía resultaron lesionados con las llamas en el momento de la destrucción debido a la peligrosidad que representa para las tropas los materiales inflamables que se pueden encontrar en un cristalizadero. Los uniformados se encuentran en centros asistenciales del oriente antioqueño recuperándose de sus heridas. En la otra operación militar fue llevada a cabo en la vereda San Miguel del municipio de Alejandría por tropas del Batallón Especial Energético y Vial Nº 4 de la Cuarta Brigada y apoyada por la Policía Nacional, con su componente antinarcóticos para hacer los procedimientos judiciales. ¡Gracias! ¡Gracias!